Ahí, aguanta ahí. Otro pasito para delante. Púa, tápate, coño. Yo me quiero cogerle la muleta. Toca, toca, llámala. Llámala, llámala. Venga, ahí. Ahí, 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 ahí. Otra. Venga, ahí. Estira, estira. Estira. Ahí. Tócala. Saca el brazo. Ahí. Cuando se te cuela, levantas un poquito. Así es como tienes que hacerlo, ahí. Estírate. Estirándote. Ahí, bien. Pónsela. Bien. Bien. Bien hecho, bien. Tócalo, vámonos. Bien. Ahí, ahí, ahí. Ya se le ha ido la cosita. Ya, ya, ya. Es como quedándose aquí.